Sí, buenas tardes, buenas tardes y bienvenidos a la Junta Aclaratoria ADQ-LPN-001-2019 de adquisición de medicamentos para la Farmacia de Servicios Médicos Municipales, 12 de julio del 2019. Damos inicio con la aprobación del orden del día, aclaración de preguntas a proveedores, redacción del acta de la Junta Aclaratoria, lectura y firma del acta y clausura. ¿Va bien? Bueno, aclaración de preguntas de proveedores. Decirles que no acudió ningún proveedor, aquí está la lista, nadie acudió, pero pienso que van a estar el día de la apertura de propuestas y agradecer a las personas que nos acompañan, que están de servicios médicos, para ser, bueno, venían preparados para contestar todas y cada una de las preguntas que se nos hiciera. Agradecer a Contraloría, el representante que está aquí presente, viendo que todo se lleve en orden, el representante de sindicatura también aquí se encuentra, y se encuentra con nosotros la presidenta de la Comisión de Adquisiciones. Muchas gracias. Nomás un punto, preguntas por medio del formato de anexodos, el correo no se recibió. Nada, en el formato de anexodos nunca presentamos preguntas. Pasamos al punto 3 de la redacción del acta de la junta aclaratoria. Entonces ahorita en este momento empezamos a hacer el acta, donde aquí se estuvo puntual, estuvieron las personas involucradas en el tema para la aclaración de preguntas que tuvieran los proveedores, entonces hacemos ahorita el acta y ahorita pasamos a firmar los que estamos presentes. Vamos al punto número 4 del orden del día, que es la acta, junta aclaratoria de la licitación ADQ-LPN-001-2019 para la adquisición de medicamentos para la farmacia de servicios médicos municipales. Doy lectura, siendo las 13 horas del día 12 de julio del 2019, en la sala de juntas de la Dirección de Proveredad de Tepatlan de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la junta aclaratoria de la licitación pública nacional ADQ-LPN-001-2019 a adquisiciones de medicamentos para la farmacia de servicios médicos municipales. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Norosco González, regidora, presidente del Comité de Adquisiciones, Espiridión Rodríguez Velázquez, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y vocal permanente del H. Comité de Adquisiciones, la doctora Elia Rosalba Peña Urrea, jefa de servicios médicos municipales, y el licenciado en la administración Fernando Placín Ciengi, director de Provería. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Norma del Carmen Norosco González, quien mencionó que no se presentaron ni enviaron preguntas mediante el anexo número 2 de las bases del correo electrónico. Estando presente el jefe de servicios médicos municipales como el área requiriente para contestar cualquier pregunta que los proveedores pudieran leer o tener respecto de los aspectos técnicos de la convocatoria para el desarrollo de la presente licitación. Así mismo, contó con el personal del órgano interno de control, así como el asesor jurídico y el vocal permanente del H. Comité de Adquisiciones y representante de sindicatura. Siendo las 13, con 15 minutos, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con el estipulado en la calendización de la licitación pública nacional ADQ-LPN-001-2019, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 16 de julio del año en curso, en punto de las 8.30 horas, en las instalaciones de la sala de juntas de la Dirección de Provería Municipal. Muchas gracias. Se nombró nada más a los titulares. En este caso no nombramos a las personas. ¿Por qué? Bueno, la primera vez que yo vengo a una sesión de estas, ¿eh? Es que no es. La persona no nombró a todos porque nos vamos nada más a los puros titulares, se fijan, del órgano interno de control porque no estuvo chela. Si hubiera estado chela acompañada con alguien, se supone que ella es la representante. En este caso no que ustedes sean menos, pero como que la representante legal es usted y ustedes vienen a cuello. Por eso no se metieron nada a las personas. A partir de ahí, claro, no los excluimos, ¿eh? ¿Estás grabando? Sí, hermano. Ah, sí. Entonces, vamos, pasamos a las firmas. Es la firmada que yo también doy. No me había tocado, perdón. Muy bien, muy bien. Estamos improvisando. Muy bien. Se modificaron los anexos, ¿sí lo viste? Para cuando te digan, viene mucho más fácil. Aquí cuando la gente va leyendo, te va ayudando. Anexo 1. Y ahora te van a tener que poner su nombre, nombre de la empresa firmada. Va leyendo, ocúpase todo. Carta 2. Ya bajando tanto, ¿eh? Sí. 2. 3. ¿Ese también, verdad? ¿De hecho usted nada más? Sí. Las demás alcancen. No. No. Es que la otra no la he registrado. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. ¡Gracias! Pues muchas gracias, nos vemos el martes. ¡Clausura! ¡Aquí se dio! Ya se había dado a las ocho... ¡3.15! ¡Listo!